Y abejas atacaron a personas adultas y niños también cuando estaban en el cementerio municipal de Coronel Oviedo. Resultaron con picaduras luego de que una de las colmenas naturales fuera objeto de remoción con piedras y palos de parte de uno de los adolescentes que llegaron al lugar. Ante la difícil situación, fueron convocados bomberos voluntarios de la ciudad y del hospital público y varios sanatorios privados recibieron a estas víctimas, que por suerte salieron rápidamente de alta. La tarde del pasado martes en el cementerio vetense fue escenario de esta corrida masiva de las personas que estaban visitando a sus difuntos, luego de que uno de los nidos de abejas fuera molestado con piedras y pala. Ya, bueno, posteriormente lo que les decía, comenzó el ataque indiscriminado para todos los presentes. Normalmente en los depósitos hay mina de abejas, entonces se fijan y ven que sale y entra la abeja. Entonces ellos le tiran piedras con palos y empiezan a derrumbar las tapas de los depósitos. Y ahí empieza la mansión de enojo de las abejas y empieza a atacar a la gente por completo en forma de bandada. Y esta duró dos o tres horas por ahí atacando a la gente, pero según los apicultores dicen que son avispas de otra dimensión, esos avispas negros tan rabiosos.